Se revela el triste acontecimiento, Shakira pasa el despecho a través de la música. La música como un milagro, yo creo, un milagro universal. La relación nueva de Piqué forma parte de la etapa más oscura de la cantante. Cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su sino, en su destino. Shakira sigue acaparando los principales titulares del mundo del espectáculo, y aunque se prepara para lanzar su primer disco luego de cinco años sin lanzar absolutamente nada, desde su casa en la ciudad de Barcelona estuvo describiendo entonces el momento actual que ella vive con su ex pareja como su hora más oscura. Pues recordemos que el pasado mes de junio, Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación a través de un comunicado que quedó envuelto en un torbellino de titulares sensacionalistas y que aún tienen que determinar la custodia de sus dos hijos, Milán y Sasha, quienes tienen 9 y 7 años respectivamente. Además, también la colombiana Shakira lidia con una causa abierta con la Fiscalía Española, aparentemente por una supuesta evasión de impuestos y es algo que ella niega rotundamente. Pero todavía la fecha del juicio está por determinarse. Recordemos que el asombroso ascenso de Shakira comenzó cuando ella era tan solo una adolescente en Barranquilla, dando conciertos en pueblos mineros, hasta que con 14 años se enteró que un ejecutivo musical estaba en su ciudad, e hizo una audición improvisada. Luego aprendió inglés por su cuenta y finalmente saltó a la fama en los Estados Unidos en el año 2001, con la versión inglesa de su álbum Servicio de Lavandería. Y ahora la famosa Barranquillera decidió hablar públicamente por primera vez sobre su nuevo trabajo musical, el colapso de su relación con Gerard Piqué y por qué ella está decidida entonces a dar su versión de los hechos en lo referente al tema de sus finanzas. Además también habló sobre el más reciente cumpleaños de su padre y lo importante que es este hombre en su vida. Es mi héroe, es un ejemplo de resiliencia y de sabiduría. Ha sido mi mejor amigo, la persona de la que he recibido los mejores consejos, y desafortunadamente ha pasado un año realmente difícil. Vino a Barcelona cuando se enteró de mi crisis familiar, y vino a darme su apoyo, pero luego se cayó, así que tuvo que someterse a una cirugía cerebral, y luego una semana después se cayó de nuevo y se rompió varios huesos en la cara. Así que ha sido realmente difícil, un año difícil para él, pero es un testimonio de su fuerza y de su resistencia. Todavía baila cuando escucha música, trata de cantar. Y he aprendido que el mejor regalo que le puedes dar a los mayores no es solo tu presencia y tu compañía, sino también la música. Y es que la famosa colombiana también confesó sus convicciones sobre el poder de la música para sanar la vida de cada persona. Cuando pienso en el poder que tiene la música me lleva a pensar que tal vez mi trabajo no sea tan heroico como el de un médico o una enfermera, pero de alguna manera tiene un aspecto muy noble que es justo ese, conectar a las personas con la vida. Recordemos además que la cantante no ha sacado ningún álbum desde el año 2017, y además ella suele ser muy expresiva a través de sus canciones, así que evidentemente este nuevo álbum posee una gran expectativa para su público. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.